Los dos equipos de Pérez Celedón en la máxima categoría en el fútbol femenino no tienen resultados positivos en las últimas jornadas y esto hace que se mantengan al fondo de la tabla general. En la jornada 9, ¿cuáles son las posiciones? Bueno, el municipal de Pérez Celedón se ubica en la posición número 7 y tiene una diferencia de menos 25 puntos. En este momento solo suma 3 puntos en lo que va de estas 9 jornadas. Una situación bastante crítica para las guerreras del sur que no ven llegar las anotaciones, no ven llegar los puntos para este conjunto. Y aún peor se ubica Suba Sport que está en la última posición, es decir, la 8. En este momento no contabiliza puntos y la diferencia ya es de menos 41 según la jornada. Y es que precisamente los resultados no fueron nada alentadores durante los últimos compromisos. El Suba Sport jugó en casa y perdió 2 contra 4 ante su similar de Dimas Escazú. Mientras tanto, el municipal Pérez Celedón le correspondió jugar de visita contra el Sporting Football Club, un compromiso que perdió 6 a 1. Y es que también esta ha sido la tónica de esos equipos, tras de que están perdiendo en los diferentes compromisos, también muchos de estos son por goleadas y diferencias bastante importantes. Así que en el caso del municipal de Pérez Celedón, se hizo un cambio en la dirección técnica, se contrató a el brasileño Da Silva, que está ya en este conjunto y espera retomarlo. En el caso de Suba Sport, pues se mantiene trabajando para lograr resultados positivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!